...finalmente cayó aquí en la provincia de Mendoza, luego de un robo millonario. Estamos hablando de 400 mil dólares. La calle San Martín de Luján fue el escenario de la detención de uno de los asaltantes más buscados del país en lo que va de este 2019. Es uno de los tres delincuentes que el 31 de enero pasado asaltaron a una joyería en la ciudad de Santiago del Estero. Esto ocurrió en el negocio ubicado en Libertad 521 de la capital santiagueña. Allí se apropiaron de 500 kilos de alhajas de oro valuadas en 400 mil dólares. Los dos principales autores del robo decidieron venir a ocultarse a esta provincia, pero no tuvieron éxito. Semanas atrás detuvieron en Guaymallena a Marcelo Morales, Neira, y ayer cayó preso su hermano, Ramón, de 38 años. Los investigadores locales encontraron al asaltante a bordo de un Peugeot que circulaba por calle San Martín, en el departamento de Luján. En las próximas horas va a ser enviado a Santiago del Estero, la provincia donde se cometió el atraco, y va a quedar a disposición del juez que investiga este asalto. Por ahora no fue recuperado parte ni el botín que se llevaron ese día. Una suma realmente millonaria.